Bien, ya funciona. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por habernos invitado. Tengo que ser sincero con ustedes porque también hay belgas aquí, gente del Reino Unido. Y, bueno, la perspectiva noroccidental europea va a quedarse un poco en la perspectiva holandesa. Así que discúlpenme los compañeros de las Islas Británicas o los colegas belgas. Quería darles una presentación breve de los temas sobre la historia también y los puntos principales que están influyendo en la perspectiva noroccidental o holandesa sobre federación. Una perspectiva sobre los conceptos técnicos que hemos estado desarrollando en Holanda. Aquí, podría ser más sincero, les mostraré lo que es un sistema típico de irrigación holandés y, como jefe de producto, también les contaré cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en los equipos de irrigación. Bueno, si observamos los equipos de irrigación, y empecé en ello hace bastantes años, tras la reconstrucción de la horticultura holandesa, se buscaba rendimiento y eficacia y los sistemas de irrigación supusieron un paso de la irrigación manual a la irrigación con asfersores. Entonces, va a haber parte de la información que es de mi colega Wim. En los 70 y en los 80, el gran elemento diferenciador fue el avance comercial, sobre todo los sustratos de lana de roca. Cosa que tuvo un impacto tremendo en la forma en la que contemplamos los sistemas de irrigación en el mercado holandés. En los 80, y aquí es cuando entra priva, se vio el crecimiento de los sistemas de control por ordenador. Estamos hablando de una plataforma integrada, de gestión, de clima y agua. También muy importante, durante los 90, fue que los productores se convirtieron en grandes empresas. Y eso tuvo una influencia tremenda en lo que sería el uso de equipos de irrigación. Y también se exportaron invernaderos de alta tecnología a Rusia, a Estados Unidos, muchos nuevos continentes. Lo que tuvo una gran influencia en la forma en la que contemplamos la estandarización y la normalización. Ahora estamos hablando de soluciones normalizadas que se pueden exportar a todo el mundo, ya no tanto personalizadas. Si observamos en los equipos de irrigación de los 50 y los 60, estamos hablando de sistemas de inyección muy sencillos. Simplemente se inyectaban fertilizantes en el conducto principal, la conducción principal. Y aquello tenía cierta influencia sobre la precisión del equipo de fertilización. Y si uno quiere, todavía puede encontrar en Internet estos sistemas de segunda mano. Pueden ver el espacio abierto en la parte superior de algunos equipos. No había tanque de mezclado en la unidad de irrigación. Y con el crecimiento de los métodos de irrigación y de los sustratos de lana roca, crece la demanda de equipos de irrigación y de precisión. Para contar con un control amplio de la producción. Y con el crecimiento de los sustratos hidropónicos, aumentaron también, aumentó la presencia de los sistemas de mezclado en los sistemas de irrigación. Estamos hablando de los 80, los tanques de mezclado, incluso cámaras de mezclado, que se implantaron por defecto en los sistemas de irrigación holandeses. Para nosotros son una norma. Creo que la situación fue distinta en Almería. Quería darles un ejemplo de una serie de unidades. Y más adelante, al observar los principios de mezclado, se introdujo la cámara de mezclado, quizás no sea una práctica tan común aquí en Almería, pero sobre todo con cultivos que necesitan un cambio de receta rápido, o con invernaderos en los que se necesitan diversas recetas. Lo que queremos es cambiar muy rápidamente. No nos hace falta un volumen neto muy elevado. Podemos utilizar tanques de mezclado más reducidos, que pueden asumir la cantidad para la receta específica de cada momento. En los 90, los fertilizantes líquidos llegaron también al mercado holandés. Y eso necesitó de nuevos tipos de equipo de irrigación para controlar de forma incluso más precisa la cantidad de fertilizante que entraría a la cámara de mezclado. Y para ser sinceros, en los últimos años hemos visto un descenso de la aplicación de los fertilizantes líquidos, o quizás un estancamiento, una estabilización. Y con el aumento de la precisión hortícola lo estamos viendo crecer de nuevo. Y si observamos lo que sería la configuración típica del equipo de irrigación estándar en Holanda, para el cultivo de verduras, de hortalizas, tenemos que ver que primero siempre se utilizan distintas fuentes de agua en una única instalación. No solo agua limpia, puede ser agua de río, de pozo o de lluvia, sino que se utiliza también agua de retorno desinfectada que se mezcla para el regado. Y lo que se ve en muchas unidades es una válvula de mezclado que se encarga de mezclar ese agua de lluvia desinfectada con agua limpia, con agua depurada y teniendo en cuenta el nivel que quiera utilizar de ellas el agricultor. En la propia unidad, he llevado a cabo cierto número de visitas de estudio aquí en Almería en estos días. Para mí uno de los elementos con el que se suele trabajar es dobles sensores de pH para que se pueda contrastar la información, para siempre contar con una medición contrastada. Y en Almería, he visto que muchas unidades solo cuentan con un sensor de C y de pH. Quizá este sea un aclaro, un elemento diferenciador de las instalaciones holandesas. Por supuesto, los depósitos de fertilizante, que siempre funcionan con un principio A-B en Holanda, con un tanque de acetato distinto. Y hay algunas variantes también, por supuesto, de venir a la explotación. Y luego tenemos las bombas de dosificación, o los Venturis. Hay muchos gustos distintos. Como Priva, siempre trabajamos con Venturi, con pequeñas válvulas magnéticas. Pero también sabemos de empresas que prefieren trabajar con válvulas de dosificación. Eso ya son preferencias personales en cuanto a lo que es la inyección de fertilizante en la mezcla de regadío. Ya hemos mencionado el tanque de mezclado, con el interruptor, la válvula de flotación, la boya de nivel. Se han convertido en elementos bastante estándar en los sistemas de fertilización holandeses. En cuanto al filtrado, en el pasado hemos trabajado con filtrado por arena. O sea, van a haber muchos filtros de arena en la típica explotación holandesa. Y el gobierno ha aprobado nueva legislación para reducir las aguas de escorrentía procedentes de invernaderos. Entonces, muchos productores trabajan con filtros para reducir la cantidad de agua que tienen luego que verter a la red de desagüe. Para nosotros, y para ser sinceros, esto creo que es una perspectiva ya global, no solo holandesa, estamos viendo nuevos sistemas en marcha. Hasta el momento hemos venido observando la agricultura convencional, en nuestro caso la hidropónica. Pero en todo el mundo vemos un aumento de los sistemas NFT, normalmente son pequeñas explotaciones que sobre todo trabajan con hierbas, con especias y con lechugas. Luego está la técnica de flotación profunda, que es un área también dedicada a estos productos, a hierbas y a lechuga. Y bueno, para nosotros es un mercado interesante para ver el tipo de demanda que se ve. Estamos hablando de grandes volúmenes de agua. Y para que se haga una idea, una balsa puede tener 250 metros cúbicos de agua que se tiene que re-fertirrigar, que se tiene que re-purar cada día. En hidropónica, con pequeñas boquillas que esparcen agua con fertilizante sobre las raíces. Y es una técnica bastante reciente, sobre todo en cuanto a aplicaciones comerciales. Y estamos ahora planteándonos cuáles serían los requisitos para ese mercado y cuál sería la evolución a futuro de ese mercado. Y si miramos en general los equipos, vemos una evolución desde lo que es el equipo pesado hacia la tecnificación. No es lo mismo un equipo de fertilización, sino tener en cuenta de manera integral, de manera holística, lo que es el conjunto de la irrigación en la extorsión. Supone vincular todo lo que tiene que ver con la gestión del agua, asegurándose de que tenga lógica y de que ahorre agua. Y se pueda medir en todo momento. En cuanto a retos de cara al futuro, preguntas futuras. En cuanto a crecimiento, pues producción en invernadero no deja de ser un reto para nosotros. Estamos pensando en mayores capacidades, en mayores invernaderos. Y ahora estábamos de ahí, estamos pasando a un escalado hacia la baja. Unidades que puedan producir 200 litros al día. ¿Cuál sería el reto? Si puedes tener el control adecuado para que funcione y creando el mismo nivel de calidad al que están acostumbrados los clientes. El mercado de los fármacos. Por ejemplo, en cuanto a la marihuana medicinal, está apareciendo ahora en Europa, pero ha pasado por un crecimiento vertiginoso en Estados Unidos. Y es gente que no conoce los sistemas de fertilización. Quieren saber que hay nuevo. Quieren trabajar con pequeños fertilizantes químicos. Quieren saber cuál es el impacto. Quieren saber cuál es el impacto que tiene esto en nuestros equipos. ¿Cómo podemos losificarlos bien? Esto es como un nuevo descubrimiento de América. Estamos hablando de sistemas electrónicos de selección, de control. Vamos a ver formas de medida selectiva de iones en fertilización. Que eso va a ser el siguiente gran paso. Me acabo aquí. No sé si preguntas se pueden plantear más adelante, ¿no? ¿Sí? Vale. Gracias. 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 Gracias.